Pues les voy a contar algo, o sea, ustedes pensarán, ay, ese güey, este, le han de regalar un chingo de cosas y todo eso, pero resulta que no, y la verdad, bueno, no es de ahora, es de tiempos inmemorables, es muy raro, rarisísimo que me regalen algo, pero rarísimo, muy, muy muy raro, una cosa así, de rareza total. Bueno, el chiste es que cuando alguien me regala algo, la verdad me pone muy feliz, porque no estoy muy acostumbrado a que me regalen algo, yo sí soy muy detallista, así como, regalando cosas, y, bueno, últimamente ya casi no, porque, pues, pues no. Bueno, el chiste, una persona me hizo un regalo, vean qué bonito, es una tablita, bien preciosa, pero vean esto, vean esto. Tiene todos los países que he visitado, aquí viene cada uno, cada uno de los países, y el logo de Scott Traveling Channel, está bien precioso, en verdad, que me encantó este regalo, me encantó. Y en la parte de acá de atrás dice, a ti siempre te pasan cosas bien pinche raras, sí, la verdad, sí, eso sí es cierto. Hoy estaba bien tranquilamente en mi casa, cuando de repente llegó un paquetito, bueno, no estaba en mi casa, de hecho llegó a la casa de una amiga, como consiguió en el domicilio, no sé. Bueno, el chiste es que llegó esta cosita, que está bien preciosa, de hecho está bien precioso. Vean, tiene YouTube, dice Scott Traveling Channel, con una pulidita queda, está bien hermoso. La verdad me gustó mucho, me gustó mucho, vean esto, está bien chido. Esta tacita, que es una tacita como las, las que tenía mi tía antiguamente para, para la, para el café, como de peltre, o sea, ¿sabes cómo le llaman estas cosas? Vean, dice Scott Traveling Channel, tiene por ahí el banner que tenemos en el canal de YouTube. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse por favor. Vean, está bien preciosa esta tacita, me encantó esta taza, en verdad me gustó mucho. Una cosita redondita que es el logo de Scott Traveling Channel, vean, qué precioso. Está bien chido este, es un imán de hecho. Está chido, está bien chido. Y lo más extraño de todo, lo más extraño, un rompecabezas que no sé qué sea. Y ahorita lo estoy armando, son las 2 de la mañana y ya llevo dos piezas. Sí, dos piezas, y estas que sé que van a las orillas. Así que, aunque parezca que no, pero vamos progresando, gobierno de la república. Y esto nos los envió, aquí viene, que venía con una tarjetita, Topics Guru. Y la otra tarjetita dice, Diseño y Marketing AR. Este me lo trajeron ya desde hace un tiempo, está bien precioso también. Me gusta mucho, la verdad me encantó. Pero, pues ahora lo que vamos a hacer es ponernos nuestra tablita y empezar a armar el rompecabezas. A ver, vamos a ver, que no se pierda ninguna pieza muchachos. Y, ¿ya te funciona? Parece que es fácil, pero la verdad no. No, miren, todas estas piezas que están así, que tengan la parte de aquí, es porque van así. Este se pone que va como por aquí. Sí, efectivamente, este va aquí. Vamos a buscar más piezas de estas, a ver. Vamos a ver. Ya no va aquí. Ay, es más difícil de lo que esperaba. Ah, ahí ya encontré una esquina. Encontré, ah, ¿dónde la dejé? ¿Dónde la dejé? La perdí. La perdí, aquí está una esquina. Este sabemos que va en una esquina. Ya está hacia arriba o hacia abajo. Pero sabemos que va en una esquina. Es que se queda como por aquí, más o menos. Ahora hay que seguir buscando las partes. Esta cosa va como por aquí. ¿Por qué no me lo dieron armado? Digo yo. Para que por eso se llama rompecabezas, ¿eh? Mira, esta cosa. Todas estas son, son, ya que están lisas. Hay que buscar todas las partes lisas primero. Toda parte lisa. Y, y vamos a empezar a armarlo. Porque yo tengo la duda que es, o sea, por eso lo estoy armando. O sea, son las 2 de la mañana. ¿Ustedes creen que tengo ganas de armar un rompecabezas? Obviamente no. No, pero tengo la duda y no voy a poder dormir. Si dormimos con las dudas, este como va como por aquí. Así que, pues hay que armarlo. Y encontramos otra parte que se supone que esta deberá ser como, como por aquí. Más o menos. Vamos a seguir buscando las otras esquinas. Porque las esquinas son como la clave para empezar a armarlo. Y todas las partes estas. Todas las partes que son hacia afuera. Como este, como que va por aquí. Bueno, a lo mejor no va por ahí, ¿verdad? Pero yo creo que va como por aquí, más o menos. Esta tiene que ir como por aquí. Pero no, no queda. Bueno, pero el chiste es que va por ahí. Más o menos. Y esta tiene que ir como por aquí. ¿Va a ir allí? Pues quieren saber, a lo mejor es de... A lo mejor es de... Vamos a meterla ahí. A ver, ¿qué pasa? Y ahorita que me salga el negro de Whatsapp, ¿verdad? No, pero a ver. Ay, qué difícil es armar un rompecabezas. Los niños lo arman de volada, hombre. Ya llevamos armado más de la mitad. No, la neta, no, la neta, no. Y llévele, llévele. Por aquí seguimos buscando las piezas que van hacia abajo. Todas las que tengan rayita. Todas las que tengan final. Todas las que tengan final, ¿por qué? Porque esas son las clave para armarlo todo. Claro, a ver. Ay. Pues ya son las dos y media de... Ay, encontramos otra parte. Encontramos otra parte. Esta cosa tiene que ir... Se supone que yo creo que va a ir como por aquí. Porque es otra esquina. Y si esta es una, y esta es negra, esa va a ir ahí. Y yo creo que esta, como es contra negra, pero como por acá, quiero pensar yo. O tal vez vaya abajo. No, no, va a ir ahí, va a ir ahí. Creo. Ayúdenme. Ayúdenme. No manches. Creo que nada, vamos a voltear las piezas. Acá estamos buscando, encontrando más. Hay que voltear todas las piezas para localizarlas más fácil. Y si me pierda una pinche pieza, ya no la puedo armar, que sea la pieza clave del rompecabezas. ¿No han escuchado así dicho que dice, la pieza clave? No, yo sé que no. Pero bueno. Perdón, ya estoy delirando. Es que es bien pinche noche, pues acá. O sea, son las dos y media de la mañana, más o menos. Aproximadamente. Y yo aquí armando un rompecabezas, que van a decir los vecinos, yo acá casi, casi gritando. De, ay, no lo puedo armar, ay, no lo puedo armar. Pero, pero no, que se vea la paciencia, que se vea la paciencia. Hay que voltear todas las piecitas. Y no le encuentro forma, eh. A ver. Vamos a buscar. Vamos a buscar otra pieza. Bueno, ya tenemos la última esquina. Esta es la última esquina. Ahí está. Ahora. Si se supone que esta cosa va como por aquí. Supongamos. A ver. No sé, no sé, no sé. Tranquilo, muchachos, tranquilo. Busquemos más piezas. Esto es todo lo que he armado en media hora. Y ya sé, ya sé. Va a haber gente que va a decir, ay, yo no hubiera armado. Pues déjate venir, va todo. Déjate venir. Porque la neta a mí se me está dando un chingo de trabajo. La neta. ¿Para qué te he hecho mentiras? ¿Para qué te miento? Ese no va allí, güey. ¿Para qué te digo? Ay, yo dormí de volada. Por eso lo quise grabar, güey. Porque dije. Van a decir, ay, ese güey de armado volada. Y la neta no, güey. La neta sí estoy sufriendo un chingo, güey. Mándenme los armados. Estamos encontrando todas las piezas que van aquí. Y más o menos las que encajen con colores. Esta no, esta. Esta va hasta el final. Y más o menos. Eh. A ver. Todas las que encajen con colores. Más o menos que vayan ahí. Y. Eh, 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 eh. ¿Ese no va aquí? No. No va ahí. ¿O aquí? No tampoco. Pero. Esta posiblemente sí vaya aquí. No. No tampoco. Es que sí encajan pues, vato. Pero. ¿No? A ver. Supongamos que vaya así. Vamos a poner todas las piezas aquí arriba. Y. No. No. No sigue sin encajar. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya casi, ya casi. Ya casi lo armamos muchachos. Ya casi lo armamos. No, neta. Sí lo vamos a armar, güey. Está fácil, está fácil. Esta madre. Por aquí. Y esta madre acá. Ahí va. Ahí va. Está agarrando forma. Ya está agarrando forma. Güey. Se va saliendo un chingo de piezas de estas. Ya casi, hombre. Ya está agarrando forma. Ya hasta se ve que es, hombre. ¿Sí, no? Ah. Mira nomás. Aquí está mi cara. Quiere decir que salgo yo, güey. Uh. Eso me alegra. Ahí está mi cara, güey. Encontré mi cara, güey. Esta va a ir aquí al centro, vas a ver. Aquí va a ir. ¿Sí, no? Digo. Quiero pensar. Todas estas, qué pedo, güey. Pues mira, ya encontramos mi cara. ¿Qué es esta? Ah, ya encontré otra parte de mi cara, güey. Mira. Mi otro ojo. Mira. Mira nomás. Papaya y celaya. Oye. Me veo medio deforme, pero... Sí. Así va. Patos, ¿ya viste? Si no está tan difícil, le estoy diciendo que ya está agarrando forma. Mira. Ya está, sabemos más o menos. ¿Sí, no? Que ya está agarrando forma. Ya hasta se ve la forma de todo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Ahí va, ahí va. Ya falta menos. Ya vamos más de la mitad, güey. ¡Ey! Creo que soy yo, güey. Mira. Ahí está mi manita. Ahí está mi manita. Mira. Estaba aquí. Y... No, sí me vería medio deforme, ¿no? Sí, no, no creo. No, esto no va bien. Así. A ver. ¿Sí, no? Ahí está. A ver. Sí, ahí va. Y... Así va. No, no, la neta no va ahí, güey. Ya la vi bien. Porque sí, sí me vería medio deforme, ¿verdad? Voy a sentir... Con mi manita ahí. No, déjame la quitar. Pero ya sabemos que esta es la mano. Que ahí está la cara. ¿Sí? Si la mano está ahí, la cara está acá. Así como la mano como de aquí. Sí, por aquí va. Más o menos ahí. Ahí está. Vamos a tomar un descanso. Y ahorita le seguimos. ¿Ok? No podemos armar un rompecaberdas, güey. Podemos arreglar todo. Menos corazones rotos. ¿Sí, no? Este es el lema. Arreglamos todo, menos corazones rotos. Vamos a darle otra vez. Lo más no, no podemos. Pero ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Y como dicen, aunque parezca que no. Pero vamos avanzando. Gobierno de la República. Bueno, pues siendo casi las 4 de la mañana. Ya lo terminamos de armar. Vean nada más qué chulada. La verdad sí me gustó. Me gustó mucho, vean. Y ahí está. Sí. Bueno, ya lo terminamos de armar. La gente envidiosa dirá que así no es. Pero, la neta sí va así. Todos estos pedacitos. Ya con resina. Fibra. Una pulida. Y queda bien chido. Tote. La neta. La neta sí. Sí. Así es el diseño, güey. O sea, el vato que me lo mandó. Así era, güey. O sea, así era más o menos. Si es que. Nomás estas. Nomás. Se juntan poquito. Se le echa resina aquí. Se le rellena. Luego se le avienta una pulida. Y queda bien chido. Tote. Van a ver. Va a quedar bien bonito, güey. Vas a ver. Todos esos pedazos ya con la resina. Se rellenan. Pues más o menos se le entiende, ¿no? Es el concepto. Sí. Es que. Nos equivocamos pues en algunas, pero. No tantas. A ver. Ahí está. Está bonito. Muchísimas gracias a la persona que lo envió. El diseño está un poco abstracto. Pero. Está chido. ¿Sí, no? Ah, pues. Hace que cerra un poquito para acá. Ahí está. Mira. Ahí está. Ahí está. Así como que digas. Feo, feo. No quedó. Pero así como que digas. Bonito, bonito. Entonces tampoco. El esfuerzo se le hizo. El esfuerzo se le hizo. O sea. Se hizo el esfuerzo. Todas estas piezas que están aquí. Vienen de más. Todas estas. Estas no se necesitan. No se ocupan. Nada más va así. Esas piezas son como las que te dan. Así como si se te pierden unas. Esas nada más. Y ahí está. Qué buen toqueadona. Bien bonito. No podemos armarlo, güey. Lo vamos a intentar nuevamente. Y. A ver si en estas nos quedan. A lo menos nos equivocamos en unas, ¿no? Bueno, pues si quitamos todo lo que estaba mal. Pues nada más dejamos mi cara, güey. Que era lo único que estaba bien. Así que. Vamos a buscarle. Ay. Aquí está un cacho de mano. Aquí está un pedazo de mano. Tienen que ir como por aquí. Más o menos. Más o menos. Y aquí está otro pedazo de mano. Y aquí está otro pedazo de mano. Tienen que ir como por aquí. Estas manos no nos quedan. ¿Por qué? Esta madre va como por aquí. Mira. Uh. Y esta manita. Creo que iba aquí. No. No, no va ahí. Ahorita la buscamos. Ahorita la buscamos. Pero. Esta se iba como por aquí. Si no es que iba aquí, mira. No, ¿verdad? Vean, vean, vean. Qué bonito. Ya estamos agarrando forma. Estamos agarrando forma. Ya todas estas sobran, eh. Nada más aquí le ponemos resina. No, no es cierto. Sí lo vamos a terminar. Está difícil, pero no imposible. Cosas más difíciles hemos hecho. Claro. Yo solo quiero decirles que esto no es cosa de juego. No lo podemos armar, güey. No lo podemos armar. Relax, men. Ahorita se arma. Ahorita se arma. No más no le veo avance. No más no le veo avance. Y me dicen. No, no, no. Ese es un rompecabezas para niños de 10 años. Pues tráeme el pinche chamaco para que lo arme. Yo le invito a los pinches chetos. No, 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 no. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Uff. Güey, güey, güey. Es neta que no puedo armar un pinche rompecabezas. Para la otra mándenmelo armado, por favor. O póngale numeritos atrás o algo para seguir la pista. Uff. Ahí la llevo. Ahí la llevo. Es que neta no puede ser, óigame. No. A ver. Ya intentamos armarla por todos lados. Y no más no nos queda. A ver. Uff. Tranquilo, chiquito, tranquilo. Ahorita. Mira. Ya armamos las piezas. Estas ya las pusimos todas las que van hacia el lado de... Este es un pie. Todas las que van hacia el lado de acá. Y no más no nos queda, güey. Ya son las 4 de la mañana. Y no más. No manches, más tarde. Pero bueno. No nos queda. No nos queda. Repito. No nos queda. Pues es que nada más nos lo enviaron así. Sin el manualito, nada. Así de... Ay, velo armando así. No, no, nada, güey. Sí. Pero ahí va. Está agarrando forma. Uff. Ya casi. Son las 5 y media de la mañana. Y yo no puedo terminar de armar este rompecabezas. Es que el problema es este. Vean. Esta pieza, esta pieza, esta pieza. Todas las piezas son iguales. O sea, todas son iguales. Casi. Sí, de hecho son iguales. Muchas de las piezas son iguales. Y... El color también. O sea, el color está muy parecido porque los colores de la foto están muy parecidos. Y siendo casi las 6 de la mañana, vamos a continuar mejor mañana. Yo tengo sueño. Señor rompecabezas. Pudo ganar una batalla, pero no la guerra. Nos vemos mañana. Vamos a descansar. A ver, vamos a continuar con esta madre. Yo sé que sí se puede. Yo sé que sí se puede. Hoy la armamos. Verdad. Y aunque parezca que no, pero vamos avanzando. No, no. Está difícil. Muchas horas más tarde. Mi mamá ya no puede. Mi pa tampoco. Y estamos siguiendo. Casi lo terminamos. Casi. No, pues la verdad ya trajimos más ayuda y nomás no. No la estamos librando aquí. Esta madre debería traer instrucciones. No, es que miren. Vean. Un ejemplo. Como la imagen no es tan nítida. No es tan nítida. Y hay muchas. Todas las partitas son iguales. O sea, todas las partes son iguales. Nada más hay que hacer que... Pues se parece. Sí, o sea, lo que hay que hacer es encajarla. Vean como aquí. Ustedes podrían decir, ahí va. Pero no. Ahí no va. Podrían decir, va aquí. Pero no, tampoco va ahí. O sea, sí, está bien difícil. La neta. Decían que era para niños de 9 años. A ver, ármalo. Ármalo. Después de ayuda y muchas horas, todavía no podemos armarlo. ¿Por qué? Y aquí es donde ustedes podrían decir, no, pues ya quedó. Pues ya quedan bien poquitas piezas. Pero vean. Esta no va aquí. Esta tampoco. Uy. Esta tampoco. Esta tampoco. Esa sí va ahí. Pero eso quiere decir que esta no va aquí. Esta no va. No queda el color. Es una de rayitas. Es que tal vez vaya. No, es que no va esa tampoco. Tal vez vaya esta. A ver. Efectivamente. Ahí va. Ahora. Esta. Otra. No va ahí. Este tampoco. No. El chiste es que estamos a muy poquitas piezas de terminarlo. Pero todavía no podemos. Es que vean. La complicación de esta cosa. Vean. Este no va ahí. No, otra vez no. Este tampoco. De este lado tampoco. Aquí. Y. Tan. Tan, tan, tan. Tan, tan. Ah, cabrón. No, que no va. Aquí va. Al revés. A ver. Al revés. Tan. Tan, tan, tan. Tráiganse un chingo de cola loca. Porque le vamos a poner que ya no lo quiero armar otra vez. Ya está. Después de muchos esfuerzos. Horas. Y horas. Y muchas horas de trabajo. Ya lo podemos armar. Ok. Como está muy frágil. Y se puede desarmar muy fácil. Vamos a ir por una cola loca. Para. Echarle atrás. O una cintita. Ok. No encontramos cola loca. Pero le vamos a poner esta cintita. Para que no se vuelva a desarmar. Porque fue un pedo armarlo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Le avisaré a ti o para ver si hay alarma. ¿Qué? ¿Qué pasó? Le avisaré a ti o para ver si hay alarma. Mamá. Mamá. Aquí es donde te dices. Por eso no me voy a casar. ¿Aquí no te das cuenta de los métodos anticonceptivos y todo eso? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé. ¡Gracias!